Max, ¿qué pasa? Max, ¿sobre lo que ha pasado? Me la follaré Max, Payne, vuelta a las armas Policía, quieto Hola ¿En qué pensabas? Atrás, Payne Max, Max, contéstame Max ¿De qué tienes tanto miedo? ¿Qué quieres de mí? Tenía una laguna en mi memoria como un agujero de bala Donde deberían estar las respuestas Quería escarbar en lo más profundo de mi cabeza y sacarme el sufrimiento ¿Está en la residencia de los Payne? Doctora Magdalena Cancelen la reserva que hice de la cama La inspectora que esperábamos ingresó cadáver Va de camino a la morde ¿Qué es lo que nosONió? ¿Qué es lo que más me ha dado? Pruebla Antes que la Lindsay Que lo dan finalmente Quiero decir ¿Qué es lo que más me ha dado? Descorganizó con la comida Yo me ocuparé de Payne, puede darse por muerto Alto, policía de Nueva York Lo encontré Es una de ellos, ha venido a matar Atrás Payne Winterson El campo era de una belleza enfermiza El sol se ponía en una dulce tarde de verano La lluvia brillaba sobre la hierba Los pájaros en los árboles Los niños jugaban Centro psiquiátrico Pink Bird Los hombres de Mirra se hicieron pasar por celadores de hospital La carne, la carne Creía que me moría Creo que estoy muerto No lo sé, no lo sé Ya llega la muerte Está cerca Ya están aquí, están aquí ¡Fuera! ¡Largo! Te voy a hacer daño ¡Pero vamos a hacer daño! Dijeron que yo era un enfermo mental fugado Diagnóstico Esquizofrenia paraloide Estás enfermo Eres psicótico Vas a tener que tomar muchas pastillas para mejorarte Mintieron Dijeron que había matado a mi novia John Mirra vino a burlar Serenia al espejo del baño El flamenco estaba con él Los espejos son más divertidos que eran televisión Mirra dijo que mi novia se había vuelto mala Y pasado a su bando Se ha ceñido el pelo de rojos Rompí el espejo Me cargaría a todos No cambien de canal Continúa dirección desconocida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!